¿Qué es la investigación desarrollada por estudiantes de la maestría en Ingeniería y Automatización Industrial de la sede Manizales? Mejora a partir de modelos matemáticos la potencia del convertidor elevador FlybackBots. El objetivo es modelar un convertidor de potencia que tiene muy buenas cualidades en el sentido de elevación, de elevación de voltaje, que puede aportar muy buenas características a los sistemas alternativos de energía, como los fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos. Durante el proceso investigativo el estudiante determinó que la técnica más útil para emplear era la del control por corriente de pico, que limita el número de cambios que puede presentar el convertidor. En particular lo que hicimos fue construir una máquina de estados finitos, en la cual se representaban todos los estados posibles y con esto obtenimos resultados mucho más fiables que cualquier otro trabajo que se ha adelantado hasta ahora. El trabajo se realiza al interior del Grupo de Investigación en Control y Percepción Inteligente de la sede Manizales. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de noticias UNFAN y Lucía Pedraza.